Quienes no crean, se extravíen y desvíen a los hombres del sendero de Alá, Él hará que sus obras sean en vano. En cambio, a quienes tengan fe, obren rectamente y crean en lo que fue revelado a Muhammad, que es la verdad que proviene de su Señor, Él les perdonará sus pecados y hará que prosperen. Esto, porque quienes no creen, siguen lo falso, y los que siguen la verdad de su Señor son los creyentes. Así es como Alá expone ejemplos a los hombres. Cuando os enfrentéis a los incrédulos, matadles hasta que les sometáis, y entonces apresadles, luego, si queréis, liberadles o pedid su rescate. Sabed que esto es para que cese la guerra, y que si Alá hubiese querido, os habría concedido el triunfo sobre ellos sin enfrentamientos. Pero quiso poneros a prueba con la guerra, y a quien caiga en la batalla por la causa de Alá, Él no dejará de recompensar ninguna de sus obras. Alá guiará a quienes combatan por su causa, y hará que prosperen, y les introducirá en el paraíso que les ha descrito. Oh creyentes, si practicáis correctamente los preceptos de Alá, y difundís su mensaje, Él os auxiliará y afianzará vuestros pasos. En cambio, los incrédulos estarán perdidos, y sus obras habrán sido en vano. Ello, porque repudiaron lo que Alá reveló, y entonces todas sus obras se perderán. ¿Acaso no transitan los incrédulos por la tierra, y observan cómo terminaron sus antecesores? Alá los destruyó, y saber que todos los incrédulos tienen un destino similar. Alá solo protege a los creyentes, y los incrédulos no tienen protector alguno. Ciertamente, Alá introducirá a los creyentes que obran rectamente, en jardines por donde corren los ríos. En cambio, los incrédulos gozarán en esta vida transitoriamente, y comerán como lo hacen los rebaños, y en la otra tendrán el infierno por morar. Muchas ciudades fueron más poderosas, que la que te expulsó, la Meca, o Mohamad, e igualmente las destruimos, y no tuvieron quien le socorra. ¿Acaso, quien se aferra a los preceptos de su Señor, y tiene conocimiento sólido acerca de ellos, puede compararse, con quien, seducido por Satanás, ve sus malas obras como buenas, y sigue sus pasiones? En el paraíso, que le fue prometido a los piadosos, hay ríos de agua cuyas propiedades son inalterables, ríos de leche, que siempre tendrá buen sabor, ríos de vino, que no embriaga, y que será un deleite para quienes lo beban, y ríos de miel pura, también tendrán en él todas las frutas que deseen. Su Señor les perdonará. ¿Acaso, quien disfrutará de estas gracias, puede compararse, con quien morará eternamente en el infierno, y sólo beberá agua hirviendo, que cortará hasta sus intestinos? Algunos, los hipócritas, te escuchan, oh, Mohammed, pero cuando se retiran, le dicen, a modo de burla, a los que fueron agraciados con el conocimiento, los compañeros del profeta, ¿qué es lo que acaba de decir? Estos son, a quienes Allah, ha sellado sus corazones, con la incredulidad, y sólo siguen sus pasiones. Y a quienes siguen la guía, Él les incrementará su fe, y les facilitará obrar piadosamente. Los incrédulos, esperan que les sorprenda, la hora del día del juicio. Por cierto, que ya se evidenciaron algunas señales, que indican su proximidad, y de nada le servirá creer cuando ésta llegue. Sabe, oh, Mohammed, que no hay nada, ni nadie, con derecho a ser adorado, salvo Allah, e implora el perdón de tus faltas, y la de los creyentes, y las creyentes. Allah bien conoce, lo que hacéis, dentro y fuera, de vuestros hogares. Algunos creyentes dicen, ¿por qué no desciende una sura, o verso, donde se prescriba, combatir? Pero cuando es revelada, una sura, con preceptos obligatorios, y se menciona en ella la guerra, ¿ves, a aquellos cuyos corazones están enfermos, con la hipocresía? Mirarte, como si estuvieran en la agonía de la muerte, lo mejor para ellos, hubiera sido, cumplir con los preceptos ya establecidos, y no pedir, que se prescribiera la guerra. Y cuando llegue el momento de luchar, lo mejor será, que obedezcan a Allah, con sinceridad. Si no obedecéis, corromperéis la tierra, y cortaréis los lazos familiares. ¿Acaso esto os agrada? Estos son, a quienes Allah, ha maldecido, haciendo que se comporten, como sordos y ciegos. ¿Acaso, no meditan, en el Corán? ¿O es que sus corazones, están cerrados, con candados, y ello no les permite, comprenderlo? Aquellos, que reliegan de su fe, después de haberse, les evidenciado la guía, es porque, Satanás, les seduce, y les da falsas esperanzas. Este descarrío, es, porque los hipócritas, dijeron, a quienes odian, lo que Allah reveló, los judíos, nos aliaremos con vosotros, contra el profeta, pero Allah, bien conoce sus secretos. ¿Qué terrible será, cuando los ángeles, tomen sus almas, y les golpeen, en sus rostros, y espaldas? Este castigo, será su merecido, por haber seguido, lo que Allah, detesta, y haberse apartado, de lo que le complace. Sus obras, serán en vano. ¿Acaso piensan aquellos, cuyos corazones están enfermos, que Allah, no sacará, a la luz, el odio, que sienten, por la verdad? Si hubiéramos querido, les hubiésemos marcado, para que les reconocieras, pero, seguro que lo harás, por la forma que tienen de expresarse, que evidencia, su incredulidad. Sabed que Allah, bien conoce, vuestras obras, y os juzgará, acorde a ellas. Por cierto, que os probaremos, para distinguir, quienes de vosotros, son los verdaderos combatientes, por la causa de Allah, que se mantienen firmes, en la fe, y sabed, que sacaremos, a la luz, mediante vuestras obras, lo que escondéis, en vuestros corazones. Los incrédulos, que extravían, a los hombres, del sendero de Allah, y se oponen, al mensajero, después de haberseles, evidenciado la guía, no podrán, perjudicar a Allah, en nada, y él, hará que todas, sus obras, se pierdan. Oh, creyentes, obedeced, a Allah, y al mensajero, y no malogréis, vuestras obras. Ciertamente, que Allah, no perdonará, a quienes no tienen fe, extravían a los hombres, y mueren, en la incredulidad. No flaqueéis, ante vuestros enemigos, proponiendo vosotros, la paz, siendo, que sois, superiores a ellos, y Allah, es, quien os secunda, y él no dejará, de retribuiros, por vuestras obras. Por cierto, que la vida mundanal, es, fuego, y diversión. Y sabed, que si creéis, y sois piadosos, obtendréis, vuestra recompensa. Allah no os exige, que contribuyáis, con todos vuestros bienes. Si así, os lo pidiera, y exigiera, os mostraríais, avaros, y se manifestaría, vuestro rechazo, por ello. Se os pide, contribuir, por la causa de Allah, pero entre vosotros, hay quienes se muestran, avaros. Sabed, que la avaricia, es, en perjuicio propio, y que Allah, prescinde, de toda su creación, y por cierto, que sois vosotros, quienes necesitáis de él. Si no creéis, Allah, os sustituirá, por otros, que no obrarán, como vosotros, sino que creerán, y obedecerán, Allah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!